De ahí le voy un saludo muy especial para el señorón Luis Grijalva ¡Saludos mi viejo! ¡Saludos mi viejo! Les presento al minera Con los mejores caballos ya jugado y de dos años en aquel moro su trayectoria empezaba Carrera es muy importante y ha ganado y el pitiquito sonora campeón de la potrillada Y al abrirse las puertas en la final a todos atrás dejaba Y esa cuadra del vaquero ahora con el mineral y sus dueños orgullosos muy seguros de estar En las puertas muy violentos ya listos para arrancar Y en sus lobos el rayito un corredor profesional Y en sus patadas experiencias Chuyito y Claudia Mainates También a todo el equipo los queremos saludar Que le va un saludo para el compelisandro de su amigo Luis Cobián Y porque podemos estamos compa Luis Cobián ¡Esto viejo! ¡Otro más! Y los mastas que vayan y digan compa Cebolla ¡Seguimos dando lanta viejo! ¡Pura cuadra del vaquero oiga! ¡Pura cuadra del vaquero oiga! ¡Pura cuadra del vaquero oiga! ¡Seguimos dando lanta viejo! ¡Pura cuadra del vaquero oiga! ¡Pura cuadra del vaquero oiga! En el trastejita me ensantan a viejo Ahí corrió con el cincuenta ganándole las apuestas A Luisito le dio blanco en las trescientas Se miró una lista blanca, el mineral iba en las riendas Chequen el tiempo cuando llegó a la meta Lo que les digo no es cuento Ya que el veinticinco quedó algo pendiente Muy seguro el mineral de las puertas sale siempre Baila va pa' mi compadre y Jiménez Para la cuadra el vaquero también a toda su gente Y los que quieran visitar al mineral en su cuadra lo han de encontrar Ya se retiran los dueños de aquel moro festejando Ahí en la cuadra hay un grupo les va a tocar Ahí le va un saludo para el compa César A los hermanos orduño que por ahí han de mirar Y pa'l pueblo de Santa le va el saludo Y ese rancho ya escondido vio nacer ese animal Y ya bien listo para cualquier carrera se despide el mineral Música 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 Música